Desde la arena de Naucalpan, ¡eh! ¡Cambio! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué dijeron? ¿Los gringos VIP tuvieron miedo? ¿Ya no están en la lucha libre? ¡Claro que sí, señores! Pero aquí está el placer, y arriba del ring está el deber. Hoy, acabaremos con los oficiales y les darán cuero hasta que mueran, porque somos la máxima dimensión luchística del globo terráqueo. Aquí tenemos belleza, temperamento y sensualidad. Claro, revolucionarios en acción. Señoras y señores, recibimos a los gringos VIP y al bombero Infernal. En primer plano recibimos ¡Avisman! ¡El bombero Infernal! Y complementando a la tercia, ¡El Hijo del Diablo! Y aparece, señoras y señores, el trío consentido de la arena de Aucalpan, ¡Los oficiales! En primer plano, el oficial 911, AK-47, y complementa a la tercia, ¡El oficial Fierro! Señoras y señores, lucha semifinal, sin escape y con correas. ¡A una sola caída! Y bueno, es de esta manera cómo van a estar organizadas la situación. Por un lado, los gringos ahí con Abisman, el Hijo del Diablo, enfrentándose a los oficiales. Y abajo, un séquito para darse gusto, Bernardo, para golpear al primero que se baje, lo van a acribillar si es que toca el suelo donde estás tú. Cualquier cosa puede suceder en el grupo internacional Revolución y un equipaje que son de categoría los luchadores que están programados en los relevos australianos. El bombero infernal reforzando esta noche a los gringos VIP para sacarse a los oficiales. Pero alrededor lo que puede suceder es que explote una bomba revolucionaria con todos que están esperando a que uno baje sea luchador, sea referee para pegarle una cueriza abajo del encordador. Y el gringo loco que todavía no aparece, Bernardo, con estos gringos VIP. No ha regresado el gringo loco, ha prometido que va a regresar a dar cuentas pendientes y obviamente a reforzar a los gringos VIP en su versión original. Estaremos a la espera del gringo loco muy pronto. Y cuidado con lo que pueda suceder porque nadie se salva de los cuerazos que están abajo a la orden del día. A una sola caída esta contienda semifinal que les llevamos a todos ustedes. Cualquiera que baje del encordado puede ser golpeado por los luchadores que tienen correas. Los que están apoyando son el Centurión, Saruman, el Fresero, Alan Extreme, Dragonfly, Dynamic Black, Golden Magic y también la aparición de Cartabrava Jr. Patadas fuertes para Abisman y ya lo estaba esperando ahí Cartabrava Jr. Es el momento en donde Abisman se da cuenta, quiere salir a tomar un poco de aire, sin embargo se da cuenta que lo están esperando. Va a ser una lucha un tanto más física, no va a ser tan espectacular digamos porque no pueden salir porque si no serán golpeados. Otoma con el cerroble estirante clavando la rodilla sobre la espalda. Creo que ya también lo deberían dar a nuestro compañero Black Terry Jr. un cinturonazo no para que le pegue a los luchadores sino para que se defienda. Andraí sufre a Abisman. Nuevamente el llamado de los oficiales que tienen una cita muy importante este próximo 24 de abril en la arena Naucalpan en donde estarán con la posibilidad de llevarse o el cinturón o cabelleras o máscaras. Va a ser una noche espectacular esa del 24 con los Psycho Circus donde están los perros del mal donde están los de la hermandad y después estando estos oficiales parece ser una noche espectacular pero por lo pronto lo han señalado que estos gringos es como un entrenamiento. Vamos a ver si es cierto y pueden sacar lo mejor de sí. Derribada la japonesa y Abisman ha quedado ahí el relevo para el oficial 911 y el que regresa a las transmisiones de los revolucionarios es el bombero infernal uno de los hombres con mayor experiencia en este grupo revolución el apoyo para el oficial 911 también el bombero infernal metiéndose con el público aquí están los leñadores que están abajo con esas correas listas para irse sobre cualquiera de los gladiadores velocidad por parte del bombero infernal y son los gladiadores que se conocen muy bien que han dado sobre la cabeza lo tiene sobre la esquina el impulso hacia el otro lado para el oficial 911 y las patadas que recibe sobre el pecho hace muchos años hace aproximadamente cuatro años estos hombres disputaban el campeonato intercontinental de tríos en aquella ocasión el escuadrón de la muerte de Shivalva Cyborg y el capitán muerte como era este bombero infernal con máscara ante estos oficiales de ahí obtuvieron esos títulos y no habían caído en cuatro años hasta que se pusieron en su camino los maníacos para destronarlos eres una enciclopedia a todos se la prenden a Bernardo a Bernardo y a Raúl a suerte queremos enviar una felicitación muy grande a nuestro director se bajó hay el bombero se equivoca el bombero y lo empiezan a rematar cuidado las situaciones ya se iba Bernardo y como no querían la cosa llegaron para golpearlo se le olvidó el bombero la situación de los cuerazos abajo del encordador y los primeros que se dieron el gusto fueron Cartabrava también hombres como Saruman y también el Centurión lo deseamos una felicitación muy grande a nuestro director Abraham Montesdeoca por el recién nacimiento de su hija Natalia así es que un abrazo muy fuerte y así lo están celebrando los elementos del Grupo Internacional Revolución por esos cinturonazos a la espalda otra patada más que buscaba el oficial 911 para enviar nuevamente al bombero el bombero se aferró como cual gato cuando lo van a poner en una tina de agua ha entrado AK-47 el hombre más alto y uno de los más pesados que exigen en el Grupo Internacional Revolución recordar que estos oficiales tienen venganza después de lo sucedido hace prácticamente dos meses cuando perdieron sus cinturones sus cinturones de campeonato y después todo lo que es la afición de nueva cuenta el bombero lo quieren sacar para que reciba cueras y medio sobre todo el más castigado ha sido el bombero infernal para llave el oficial AK-47 pero no recibe el golpe y responde con ese derechazo para el oficial y se lo lleva sobre la lona buen taque por parte del bombero infernal el que se tardó mucho en salir fue el Toby hoy trae doble playera por cualquier cosa que visite la zona de ringside Bernardo debe de estar prevenido el Toby no es la primera vez que participa con máxima autoridad en un combate de este tipo en esta modalidad y sabe de lo que puede suceder alrededor del cuadrilátero mientras tanto AK-47 está dominando a placer al bombero infernal que poca resistencia es la que ha presentado otra vez AK-47 con ese espantado envía hacia abajo al bombero infernal pero también abisman inteligente enviado el oficial AK-47 y con todo se van que golpe los que está refiriendo AK-47 bueno parecían hormigas sobre la hojita para llevársela y ahora viene abisman y lo toma sin embargo es bien llevado con este lazo de nueva cuenta derribada y abisman está perdiendo la cuenta quebradora en todo lo alto con todo y reguilete puede reaccionar fierro y patadas para sacar abisman y vienen los cuerazos Bernardo y al correr abisman se encuentra con cartabrada con el fresero logra regresar le habían obstaculizado el paso y el gringo VIP pudo regresar pero no se fue limpio se llevó como siete corazones el que se muere de la risa en el cuadrilátero es el hijo del diablo tras los golpes y para muestra como ha quedado el pecho de abisman a ver si podemos tener un enfoque sobre como ha quedado el pecho de este gringo VIP y bueno ya con los golpes hasta inglés aprendió buenas patadas por parte del hijo del diablo que manda fuera y se van a surtir una delicia lo que están haciendo abajo los integrantes buenos cobernados le dejan la risa ya lo está subiendo se está salvando pero que cueriza les pusieron al oficial fierro y el hijo del diablo más contento no se puede estar en esta lucha oye no sé para qué giraba fierro si recibía golpes por todos lados es que no se podía levantar porque ya tenía encima a los leñadores solamente pudo rodar hasta que pudo ponerse de pie y si se llevó una golpiza abajo del encorredor impulso para 911 el único que no ha sufrido ha sido el hijo del diablo machetazos sobre el pecho el Rubinsky queda en el paso las patadas y para abajo el Rubinsky y como cualquiera de esta lucha puede recibir cinturonazos la mejor condición física es mostrada por el Rubinsky Bernardo se llevó una en la cabeza se le fue bastante mal a Rubinsky está pagando todos sus pecados en el grupo internacional revolución y ha quedado noqueado le dio en el oído y no se puede levantar oye el Rubinsky es el que peor le va hemos visto los sillazos de Silver King hemos visto los golpes de los perros del mal y ahora lo saca por encima al oficial 911 y vuelve a recibir esa lluvia de cuero y la risa del hijo del diablo el que se ríe tanto el que se lleva se aguanta y parece ser que también el hijo del diablo recordar que esta lucha es a una sola caída ver tres oficiales enfrentando al hijo del diablo quieren venganza y viene y se prepara AK-47 para la especialidad y con todo y venganza viene la patada rayado dice que es faul sin embargo ni nadie se lo cree que haya sido un faul patadas y para abajo el hijo del diablo y bienvenido a esta lucha señor hijo del diablo le llueven los cuerazos y el peor fue el del fresero junior hermano si lo fue viviendo hasta que lo dejó pasar y lanzó un izquierdazo con el cuero sobre la espalda del hijo del diablo que retumbó en toda la arena y causa la impresión de toda la oficina está llorando está llorando el hijo del diablo tuvimos oportunidad de conocer estos artefactos si así los podemos llamar si dejan mar dos tres marquitas nos acomodaron allá afuera nos quería golpear ahí el gol del magic el centurión los tres rudos abajo y reciben estos cinturonazos ahora los oficiales se preparan para volar entre segunda y tercera y también la plancha cayó sobre el fresero todos contra todos abajo Bernardo hay una guerra la que se vive abajo del cuadrilátero tratan de escapar obviamente los de los relevos porque no traen cueros con que defenderse el impacto fue triple por parte de los oficiales pero todos han recibido una fuerte dosis de dolor oye la espalda como le quedó el hijo del diablo el hijo del diablo falla a Bima con las patadas que también ha sido más marcado bueno por el color de piel obviamente se les va a marcar más mucho más a Bima que ha recibido buenas patadas por parte de Bima que quiere reaccionar y otra vez Fierro se queda Mercedes todos van a volar y ahí viene la cueriza por todos lados bueno hasta la primera fila y que se cuiden los aficionados que están sentados ahí porque inician los cinturonazos Abisman producto de los cuerazos ya está sangrando del pecho equivocación noble casigo que se llevan estos hombres llega a la cuenta a los tres segundos ya tenemos a los primeros eliminados el bombero infernal y el oficial AG-47 han quedado fuera Bernardo han quedado eliminados y esto se va a definir en dos contra dos pies que pueden regresar oficial Fierro y oye Fierro ¿cómo va a regresar? va a ser complicado porque está obstruido el paso por los leñadores lo toma con doble tirante el oficial 911 lo tiene en todo lo alto estrellón de frente el sobre la lona llega a la cuenta ahora regresa el oficial Fierro ha quedado fuera el hijo del diablo y con esto esta contienda terminado al final pudo regresar Fierro los oficiales se llevan una victoria más en esta batalla los gringos no pudieron tanto la distracción de los leñadores y notaste Bernardo que ningún compañero de la prensa estuvo tratando de sacar fotografía a la distancia